En fin, bueno, les cuento con esta toma, tienda inglesa, hormiga 3 ¿No es divino mi mate? Bueno, la historia fue así, hace muchos años que yo estoy con mi esposo, muchos, demasiados, como 20, 22 Y hace 5, 4, 5, 6, ninguno de los dos se acuerda cuánto hace que nos casamos Nos casamos, al pedo, sin ninguna razón, ya teníamos nuestros hijos Esperen Bueno, se los digo que nos casamos, pero porque queremos hacer una fiesta, queremos jodar Entonces armamos ahí una jodita en un lugar con la familia Y tenemos que organizar y vamos a ir al registro civil a hacer el trámite burocrático del papel Y al otro día teníamos la fiesta Nos casamos por civil el viernes y el sábado teníamos la fiesta Era en un lugar acá en Carrasco, bueno En fin, en mi casa teníamos, bueno, nos casamos en julio Eso es importante porque acá están involucrados los bomberos Entonces, ¿por qué hubo fuego en mi casa? Bueno, nos casamos en julio En mi casa hay estufa leña Hay estufa eléctrica, o sea, que utiliza la electricidad Métodos de calefacción Y también yo tenía una estufa a kerosene La cual amaba Amo todavía porque creo que la tengo O tengo una otra Todo el mundo me tiraba abajo la estufa a kerosene Porque me decían que era peligrosa Que largaba olor Que papá, papá, papá A mí me encantaba prender la estufa a kerosene Me daban como un calor a estancia No sé Me gustaba poner la caldera arriba de la estufa a kerosene ¿Qué pasó? Bueno, un día llegué de la oficina La prendí, era de nochecita Hijos más pequeños Mis nenes tienen 17 y 13 Bueno, restenle 5 años o 6 Porque no sé cuándo me casé No me acuerdo Es lo bueno Ninguno sufre por los aniversarios Esto es un story time Me siento que estoy en un story time Es muy gracioso Bueno Prendí la estufa a kerosene Un rato para calefaccionar Porque me daba ese hondo ahogar Y cuando la iba a pagar La perilla Tiene como una perillita Que vos ahí prendes, subís y bajás Como que se me fue Se me fue de rosca Y no apagaba No bajaba la llama Nada La llama estaba del fuego De las estufas a kerosene Si las conoces ahora les voy a dejar una foto La llama que a veces estaba más alta Tocando como el techito de la estufa a kerosene Y dije bueno ¿Qué hago? Estaba sola con los nenes Sola con los nenes La saqué al fondo La puse en la mitad de mi fondo A la espera Digo bueno Le va a acabar en algún momento el kerosene Y se va a pagar Muy relajado lo mío Al otro día me casaba Eso era de noche Al otro día Creo que a las 9 Porque pedí primer turno para el civil Porque me embolaba hacer eso Me casaba Unas amigas de acá del barrio De pegado Que ahora se mudó Y enfrente Estaban invitadas a la fiesta Bueno En fin Eso va aparte Porque es lo gracioso La estufa Yo la miraba por la ventana No se apagaba Estaba en el fondo En el medio de mi fondo Cosa de que no tocara nada El fueguito Y cada vez estaba como Como que Ujua Estaba on fire Y no se quería apagar Bueno Llamé a los bomberos Y pregunté Le digo Mira abuela ¿Cómo estás? Este Me pasó Habla la vikinga Cocina Me pasó esto Prendí una estufa kerosene La saqué al fondo A ver si se apaga La perilla Se me fue de rosca No No quiere apagarse ¿Qué hago? Me dice ¿Tenés tierra? Una pala Le podés tirar tierra encima Y ahí ahogás el fuego Le digo No tengo pala No tengo tierra Ni nada Porque no No tengo Me dice Bueno Entonces dejala que se consuma No la toques Dejala así La otra es tirar una frazada Húmeda encima Y ahogás el fuego Pero no Le digo No Eso no lo voy a hacer ni en pedo Estoy muy pegriloso ¡Muy pegriloso! Me dice Está Dejala así Dejala así Que no pasa nada Se te va a acabar Se va a acabar el combustible Se va a apagar Me dice ¿Cómo está el tanque de lleno? Bueno no sé Cuarto tanque Está Se va a apagar Listo Corto con los bomberos Seguí tomando mate En el living de mi casa Al instante me suena el teléfono Yo no había dejado datos registrados Me dice Señora Le hablamos de bomberos No toques nada Vamos a ir hasta ahí Le digo ¿Seguro? ¿Por una estufa? ¿No quieren ir a aprovechar el tiempo De apagar incendios? Lo que sea No, no, no No toques nada Vamos a ir hasta ahí Bueno Dije Está Vendrá un camioncito No sé Me imaginaba Como los de pedido ya Pero de bomberos Pasaron Diez minutos Y siento como un alarme Una sirena fuerte En mi cuadra Que se apaga Estaciona frente A mi casa Un camión gigante De bomberos gigante Y empiezan a bajar Como seis tipos Vestidos todos Bomberos Con cosos amarillos Camperas amarillas Todos entrando Uno atrás del otro A mi casa Los mensajes de mi vecina Fueron ¿Estás bien? Sí, sí Estoy bien Arrancaste la expedida soltera Bueno Fue muy gracioso Porque se me llenó El día anterior A la casa A mi casamiento La casa llena de bomberos Era Ya fue gracioso Yo filmándolos de la ventana Mandándolos a los grupos Chicos Arrancó la expedida soltera Llega mi esposo Y la casa era Un camión de bomberos A la puerta Un montón de hombres En el fondo Tratando de apagar la estufa Costó un montón igual La tuvieron que desarmar Para Para poder apagarla Pero fue gracioso Fue muy gracioso Previo al casamiento La casa Los bomberos Era como Medio Película romántica Pero ninguno estaba lindo Chau bomberos Les hice chau chau No son los de la foto De los policías Que puse ayer Bueno Era eso Besito Bueno ya No te pedí la historia De tu vida